Yo llegué a la música desde que estaba pequeña, crecí escuchando todas las grandes bandas legendarias del rock clásico. La primera que me acuerdo que escuché fue Led Zeppelin y de ahí nació mi pasión por la música, primero escuchándola y sintiéndola y ya después como pasando al grado más grande que es empezando a tocar un instrumento, fue desde que estaba pequeña. Led Zeppelin Led Zeppelin y ya después fui como moviéndolo un poco más a otros instrumentos pero mi guitarra, digo mi instrumento principal siempre fue la guitarra. Las bandas que me influenciaron pues son desde como te dije Led Zeppelin hasta Radiohead, Kashmir, son como infinidad de bandas. Igual no suena a ellos pero son bandas que han puesto como su granito para que me salgan ideas yo creo. No sé cómo explicarlo, hace tiempo que no estás de mi lado. La mayoría de las canciones en el EP hablan de desamor y todas son experiencias propias, toda mi música habla de experiencias propias. Entonces hay una que se llama 118 que habla de un momento, no habla como de amor ni de algo en específico sino de un momento que fue como bonito. Entonces es la única canción como boni del disco, todas las demás hablan de desamor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ana Rizo y están viendo Warp TV.